Este sí es un capítulo de Curando Cuerpos, Sanando Almas, espectacular, imperdible. Tenemos aquí una actriz, cantante, amada por el mundo y perteneciente a una de las dinastías artísticas más grandes de Venezuela. Con nosotros, Liliana Rodríguez. Liliana, qué feliz estoy de tenerte aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, feliz, agradecida por la invitación y lista para que charlemos un rato. Y para abrir tu corazón. Claro que sí. Siempre. Yo soy un libro abierto. Más bien el problema es cerrarlo de vez en cuando. Liliana, cuéntanos un poquito de tu niñez. Mi niñez, wow. Hermosa. Llena de primos, de viajes a la playa, a una hacienda que tenían mis padres, que recuerdo muchas anécdotas maravillosas, llenas de fiestas familiares, sobre todo a fines de cada año, donde se juntaban los Rodríguez y los Morillo. Era un familión inmenso. Con comida, con tragos, mucha música, es así. Mucha música, muchas tertulias musicales. Y siempre con una conexión con Dios. Muchas escuelas dominicales, mucha iglesia los domingos, de velitos y de vestidos largos, para aquello de que uno tiene que ir a la iglesia vestido adecuadamente. De ahí recuerdo yo que me costaba un mundo ponerme esos vestidos largos y yo peleaba con mi mamá. Y el velito aquí en la cabeza, yo decía, ¿por qué me tengo que tapar la cabeza? Porque en ese entonces, pues, los extremismos de la creencia cristiana, donde se deforma un poquito la verdad. Pero crecí y aprendí mucho. O sea, esa fue mi infancia. No tengo ninguna queja de mi infancia. ¿Qué se siente estar siempre en la palestra pública? Porque desde que naciste, cámara, 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 alguna vez dijiste, ¡ay, yo quiero ser! ¡Normal! ¡Uy! ¡Wow! Desde pequeña, sobre todo yo, supimos el motivo y la razón por la cual siempre estábamos bajo el ojo público. Y lo supimos, quizás, llevar bastante bien. Pero considero que es como una espada de doble filo. A veces no es que uno escoge la carrera, sino que el medio, la carrera, lo escoge a uno. Y tienes que prepararte y blindarte y protegerte y aprender y vivir por obligación aprender a salir adelante dentro del mundo donde estás metido. Pero tienes sus momentos de gozo, de mucho aprendizaje. No es cosa fácil. Tienes que gustarte el público. Tienes que disfrutar de que si estás comiendo te piden un autógrafo. Nunca, siempre estar presto, siempre estar agradecido. Porque ser, como que aparte, como estar un poquito aparte, más a la atención pública, tiene una responsabilidad muy grande. Y la pregunta es, ¿por qué lo tienes y para qué te fue dado? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ser un instrumento de amor? ¿Vas a ser un instrumento para edificación? ¿O vas a destruir? ¿O vas a ser de queja? Yo lo tengo muy en cuenta, siempre lo tuve. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me dieron lo que me dieron? ¿Y por qué te lo dieron? Porque a Dios le gusta utilizar, en mi opinión, vidas complicadas, existencias normales, con altos y bajos, con aciertos y desaciertos, errores, y que siempre tenga algo positivo para aportar a todas las personas que uno les es influyente. No me considero una influencer, odio la palabra, soy influyente. Me gusta más que lo que yo diga o lo que haga tenga algún aporte positivo. Si me ves llorando, si me ves en el piso, sabes que me vas a ver levantarme y lo vas a ver porque mi vida es pública. Pero me gustaría que tenga una connotación para edificación y construcción, sobre todo para la mujer, para la que es madre, para la que es emprendedora. Hay tantas cosas que mi vida puede enseñarles a superar. La superación personal para mí es una tarea diaria. Y el camino nunca se termina. ¿Un momento difícil de tu infancia que te sirvió para ser la persona que tú eres? Mis padres trabajaron mucho desde pequeña. Recuerdo que viajaban mucho. Y si no estaban viajando, pues tenían interminables horas haciendo novelas. O papá estaba grabando algún disco en Italia o en Alemania o qué sé yo. Y siempre, siempre, o estábamos solas con las nanas o estaba mamá presente o se intercambiaban. Caramba, cosa así fea que me haya pasado en la infancia. O sea, en este momento no recuerdo ninguna. Accidentes de juventud, de infancia que uno tenía, que Lilibet se cayó, siempre me echaban la culpa a mí por lo que le pasara. Porque yo era la mayor y tenía que estar pendiente de mi hermana. Pero en conjunto fue una adolescencia también muy dulce. También con altos y bajos. También con padres siempre trabajando lejos, donde mi rol como hermana mayor era aún más pesado. Aunque Lilibet siempre se portó casi como la mayor y yo como la menor. Sí, pero siempre salíamos juntas para protegernos con los noviecitos y siempre tratábamos de separarnos para obtener privacidad. Y llegábamos a casa a la misma hora. Una vez llegó ella primero y mi papá y mi mamá se enaltecieron y llegué yo después. ¿Y dónde está tu hermana? Pues no sé, no llegó, no ha llegado. Bueno, me acuerdo que fue una sola vez, no pasó más. Porque después te ponían de acuerdo para que no pasara. Claro, pero siempre teníamos que decir la verdad. Cosa que le inculqué a mi hija desde pequeña. No importa si no me gusta, usted me va a decir siempre la verdad. Yo soy tu mamá, pero soy tu mejor amiga. Me tienes que decir la verdad siempre. Así no me gusta lo que vayas a decir. Lilibet siempre estaba ahí diciendo la verdad. Y yo, y ahí me cachaban siempre en la mentirilla. En la mentirilla yo siempre perdía. Pero fui aprendiendo. Lilibet siempre aprendió sola, más fácil. Yo aprendía por los golpes o los desaciertos o las malcriadeces y por la terquedad. Cosa que se ha mejorado a través de los años con la vivencia. Muy bueno. Porque quien no aprende viviendo, estás destinado a darte golpes, muretones hasta el día que Dios te llame. Eso no sirve. Resistencia. Oh, sí. Cuéntame ese tatuaje. Resistencia. Considero que en mi vida he resistido a muchas cosas. Pero este tatu nació de las marchas que hice en las calles de mi Venezuela, donde sentí una responsabilidad y un llamado físico. No era suficiente levantar la voz en los medios a nivel político, social y económico. Me llama mucho la atención la política de todo país, sediento de libertad y democracia. Incluyo yo también a los Estados Unidos, que ahora están los mismos gritos. Ver a mi juventud, tirarse a las calles, a los viejos, mis jóvenes descalzos con escudos de cartón. Ver a las tanquetas, pasarles por arriba a la gente y a los jóvenes, a ser apresados, metidos como ganado en camiones, desaparecidos por meses. Entonces, ultrajada mi gente, me motivó a decir, yo tengo que ir para allá. Y tragué humo, le corrí a las motos con mi hermana Lilibet. No fuimos como fueron muchos, con guardaespaldas y con cámaras para que grabaran todo. Fuimos con cualquier otro. El asfalto no tiene ni nombre, ni apellido, ni tiene renglón, ni fama. Ahí vas y te arriesgas igual. Así fuimos mi hermana y yo. Y fue, cambió mi vida en lo absoluto. Hubía democracia desde otro punto de vista. Nada en la vida es gratis. Democracia tampoco lo es. Corrí, corrí y me sentí como una película de terror de Freddy Krueger. Estaba corriendo por mi existencia. Yo no entendía cómo se podía correr huyéndole a los matones con un teléfono en la mano por tu vida. Me marcó y me tatué resistencia en honor a todos los jóvenes, todos los caídos, todos los que aún están luchando por una mejor nación. Y me lo tatué. Creo que me lo tengo que retocar ahora, por supuesto. Con los colores de la bandera. Con el tricolor. Y ahí quedó. A mucha honra. Y si algún día voy a Venezuela y me dicen, ¿Algún día tú pediste intervención humanitaria? Pues sí, sí la pedí y todavía la mantengo. No soy de la que hablan para atrás y para adelante. Lo que es injusto es injusto y el sol no se puede tapar con un dedo. Decir que la nación está mejor es una mentira, es una curita, es una burbuja. Donde los niños se siguen muriendo, donde la gente sigue comiendo de la basura. Y lo que pasó, se portaron mal y pasó. Y yo lo viví y no voy a decir que nunca pedí intervención humanitaria. Sí la pedí y la mantengo. No solamente yo, sino millones en el mundo terráqueo también pidieron intervención humanitaria para Venezuela. En algún momento lo hicieron y yo lo dije y lo mantengo. ¿Qué significó para ustedes el divorcio de sus padres? Pero quiero que me lo digas en el próximo capítulo. Ok, déjame ir pensando qué voy a decir para que quede bonito. El divorcio de tus padres. Wow. Nosotros crecimos en una familia creyente donde la unión familiar tiene que estar conectada con Dios. Y además sermos ejemplos. Recuerdo que cantábamos una canción que era Somos la familia feliz. Tin, tirin, tin, tin, tin. Todos vamos a sonreír. Salía Lilianita. Yo me llamo Lilianita. Y salía Lilianita. Yo me llamo Lilibet. Somos una familia de ejemplo, una familia pilar, donde durante 20 años se sostuvo eso y se trató de mantener y salvar. Pero para nosotros fue un golpe bajo a nivel espiritual, a nivel emocional. Estábamos pasando nuestra etapa de juventud, de adolescencia, donde un golpe de esa magnitud te deja golpeado. Preguntas sin respuesta. Además fue un divorcio muy público, que fue lo que a mí quizás más me pegó. No entendía cómo no se respetaba la privacidad de nadie y lo que se decía. Y si mi madre sangraba por la herida y decía cualquier cosa, pues al segundo salía como un titular en una revista. Y a mí me pareció muy feo, pero sí lo supimos superar con mucha comunicación por parte de mamá, de papá también al principio. Pero fue todo muy rápido. O sea, se divorcian, el Puma tiene otra nueva pareja y de repente viene Génesis. Con la cual me enteré que ya estaban en estado a través del programa de Betty Pino en la radio. Y tuve que parar el carro así, off the road, para asimilar lo que estaba escuchando y decía, no, esto no puede ser verdad. Y si es verdad, ¿por qué me tengo que enterar por la radio? O sea, muchas injusticias a nivel de vida privada, sobre todo con nosotras. Pero sí lo pudimos superar con la ayuda de Dios y muchas mamás, muchas labias de madre ahí hablando y hablando y hablando y hablando. Después crecí y tuve mi hogar, me casé, tuve mi hija y yo me rehusaba a hacer una estadística más. Y peleé mi matrimonio por 25 años, duré casada más que Lila Morillo. Y lo trabajé y lo trabajé y lo trabajé hasta que no lo pude sostener más. También toqué fondo ahí porque me había pasado caramba lo mismo que a mis padres. Y caramba no pude sostener eso y caramba se me fue de las manos y tengo que empezar de nuevo otra vez. Pero también se supera, también se supera. Es normal para cualquier mujer caer fondo y caer en subsuelo. Si no lo has hecho, prepárate porque en algún momento de tu vida te va a suceder. Se te va a romper el corazón más de una vez. Lo que pensaste que lo tenías en control, pues te cuesta que un día dijiste, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? Frase que durante mi divorcio todavía recuerdo que yo decía, me dio p*** porque me dio por beber y perdí las coordenadas de lo que era mi identidad. Yo decía, ¿cómo llegué yo aquí? Por no tener la misma suerte que tus padres. Por permitir quizás que me pasara lo mismo. ¿Cómo llegué aquí y cómo salvo esto? ¿Cómo salgo de aquí? Que era lo que yo me preguntaba. Pero sí lo logré. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi madre, de mi hija, que no me faltó nunca. Y salí. Me costó, no voy a decir que fue fácil. Porque yo me decía, entonces si mi papá no me quiere, mi esposo de 25 años tampoco me quiere. Entonces el problema soy yo. Entonces tienen razón, no valgo nada. Entonces soy una gorda que siempre se está riendo y es mentira. Es una infeliz que tiene deficiencias y se le repite la deficiencia. Y lo peor de todo es que no podía sentarme con mi papá y decirme, ven acá. De hija a papá. ¿Soy yo la del problema? ¿Soy yo en realidad? ¿Cómo me aconsejas tú en qué fallé aquí para no fallar el día de mañana? ¿Cómo rectifico yo esto? ¿Y cómo salgo y quedar normal? Quedar sana mental, emocional y espiritualmente. Sin que queden las cicatrices. Cicatrices para mí siempre quedan. Pero a mucha honra porque las tengo ahí. Y quiere decir que la herida sanó y ya cerró y camino hacia adelante. Pero me faltaron muchas cosas para quizás salir un poco más antes o hacerlo menos doloroso. Pero tuve, mi mamá nunca me faltó, mis tíos tampoco me faltaron. Y nunca me faltó figura paterna en la familia en que yo dijera. Y tuve que hablar mucho con Liliana que me costó mucho porque quedarme sola con cuartos con Liliana. A veces no es lo más fácil hablar con ella directamente. ¿Liliana es tu mejor amiga? Fue por mucho tiempo mi peor enemiga. Fui por mucho tiempo y me autosaboteé por mucho tiempo. Y me perdoné y me dejé caer en un fondo sin piso donde soy así y si no te gusta y bien y si no tan bien. Dios me hizo así. Tengo 150 libras de más y me gusta decir las cosas sin filtro. Pero si hiero tus sentimientos y te destruyo, te la tienes que talar porque así soy yo. Entonces yo me permití muchas cosas por eso de que si no me quieren, pues aquí estoy. Y si no te gusta cómo me veo y cómo hablo, pues es tu problema y no el mío. Y son cosas que, aunque las puedes utilizar para sobrevivir, que la gente nunca lo va a saber nunca. Sin embargo, es mejor decir las cosas que quieres decir sin destruir a nadie. Uy, qué difícil, pero lo puedes manejar, lo puedes lograr. Lucho Borrego lo hace. Muchos periodistas íntegros, respetuosos, creyentes, hacen las preguntas que tienen que hacer y dicen las cosas que tienen que decir sin destruir y sin hacer enemigos. Al contrario, hacen amigos. Pues si ellos pueden, pues yo también. Y así que en eso estoy. ¿Perdonaste a tu papá? Como no, claro que sí. Lo perdoné porque el perdón es una decisión. No podía, wow. Durante todo mi divorcio, que no fue, que primero fue una separación de varios años física con el papá de mi hija que yo idolatraba, además de mí, que lo veía como vino a reemplazar la figura paterna que no tenía. Entonces el papá de mi hija llegó a ser, además de mi marido, mi mejor amigo, mi figura paterna y cuando me quitaron esa alfombra del piso, pues me caí de cara al piso y se me borró mi cara. Y tuve que perdonar en todo ese interín, tanto a él como a mi papá. No puedes adelantar, no puedes crecer, no puedes continuar en la vida con un peso tan grande que es una herida de ese tamaño, de falta de paternidad o de una cosa que tengas pendiente sin tú sanar eso. Es una decisión que tienes que tomar, no para el bien de ellos, sino para el bien tuyo, sobre todo si tienes hijos. Tienes que perdonar para sanar y primero para dar un ejemplo, porque eres creyente en Dios y Dios, por favor, Dios es amor y el amor es perdón. Y no puede haber absolución sin perdón y tiene que ser genuino. No es que yo te perdono de la boca para afuera y en el corazón no hay perdón. Si yo los veo, los saludo, tengo una relación maravillosa con el papá de mi hija porque somos amigos ahora y es el papá de Galilea. Eso yo lo tengo que respetar. Hay un acercamiento, si está enfermo lo llamo para ver cómo estás. Estás tomando esto, estás tomando lo otro, pero hay un cariño genuino porque Dios así lo quiere. Al Puma lo tuve que perdonar y se sigue equivocando. Mi tarea es que cada vez que se equivoca, tengo que ver las entrevistas y decir wow Puma, no has aprendido nada, todavía se te sigue viendo la costura, todavía te mencionan a tus hijas o mencionan a Lela Murillo. Por ejemplo, en una plataforma venezolana y se te ve el descompuesto físico. Come on baby, tienes que hacerlo así sea por tu propio bien, ya que si no te importa lo que diga Dios o no te importa el público, hazlo por ti mismo, hazlo por el Puma. Que quede bonito el Puma, hazlo jocoso, simple, agradable, sin que ponerte a la defensiva. Hay tantas cosas que pudiera decirle yo a ese señor si lo tuviera en frente pero no tengo acceso. Si tú lo tienes en algún momento, ¿qué mensaje le mandaría? Por favor, light, bonito, sé que todavía te pullan porque te dejas pullar porque se te ve la costura. Sería mucho más fácil en una entrevista o en una rueda de prensa, si hablan de tus hijas, tus dos primeras hijas, fueras agradable, sincero, bonito, así sea, tú eres buen actor, lo puedes lograr, porque le conviene al Puma, así no lo sientas. Tu problema con Dios es tuyo personal y si no nos quieres, pues se te respeta. Eso se respeta, pero eso sí, eso es tu cuenta personal con Dios, no con nosotros. Nosotros estamos bien, somos felices, somos completas y ya pasamos la página hace rato. Pero sí necesitas o te conviene tener una buena posición con lo que es la prensa, los medios de comunicación. Y creo que te dejas de pullar si tú dejas de mostrar la costura, si te muestras agradable, jocoso. Decir, por ejemplo, Venezuela es de las Murillo, tanto de Lila, pero también adoran al Puma. Y sé que mi público va a estar ahí, igual como están para ellas. Hay público para todo, como decía Celia, hay cama para todo el mundo, hay cama para tanta gente. Claro que sí, sí respondieras de esa manera. Bravo. Se nota que no te molesta, pero decir, eso viene por ahí y eso lo vamos a arreglar personalmente. Hello. Difícil fuera si lo vas a arreglar por telepatía. Qué estupidez. Ahora esa es la línea que tienen ahora de moda Génesis y el Puma. Eso lo vamos a arreglar en persona. En espíritu dudo mucho que se haga. O por telepatía. Tiene que haber una provocación física para que ese perdón se haga. Esa es mi petición. Y tiene que ser de la cabeza. La cabeza de la familia es el señor José Luis Rodríguez, el Puma. Ya nosotros, tanto Lilibet como Liliana, lo han provocado bastante. Ya hemos puesto la segunda, la otra mejilla. Ya hemos hecho de acuerdo a Dios y nuestros principios todo lo humanamente posible. Ya hay que dejar a Dios ser Dios. ¿Qué me queda por decir? Wow. Consideramos que, y les deseamos bien, en esta presentación que tuvo en Venezuela, hablé con varios periodistas y les pedí que lo aconsejaran bonito. Orándole al Padre de que tuviera una aceptación bonita en Venezuela con su público, que este, él también, y que tuviera una sala llena. Porque hay que orar, fácil es orar por los que nos quieren, difícil es orar por los que los desprecian y los consideran enemigos. Esa es la tarea que Dios nos pide. Y es ahí donde tienes que crucificar tu carne, que lo que quieres es sacar sapos y culebras, en vez de sacar una bendición. Y eso es lo que mueve montañas, eso es lo que te hace caminar sobre el agua como lo hizo Jesucristo. Eso es lo que nos hace resucitar muertos. A nivel personal y emotivo, ya nosotros fuimos a ese velorio y a ese entierro hace tiempo. Ya el Puma o el José Luis Rodríguez, que conocíamos porque ya no lo conocemos, ya murió y lo enterramos. Ya el ser que está ahorita es otro ser humano completamente diferente. El otro día me preguntaron, tú debes saber cómo respondería a tu papá porque tú lo conoces. No, perdón, no lo conozco. Ya no lo conozco y no hay espacio, no por nosotros, sino porque no lo han provocado para reconectar. Sería mentira, sería yo una mentirosa si yo dijera que yo lo conozco. Ya no lo conozco. Pero es otro ser humano completamente diferente. Habla diferente, se maneja diferente. Y creo que si está utilizando su tiempo extra, porque creo que sí murió y resucitó y le dieron una segunda vuelta para que hiciera con su vida unos pendientes que tiene por resolver. Si decide no hacerlo, es su problema con Dios también. Si decide continuar su vida como cantante y darle a su público y terminar sus días haciendo lo que está haciendo, se le respeta. Yo hubiera hecho con ese tiempo extra eso y quizás otras cosas más para dejar a Dios bien, porque Dios quiere otras cosas que no están sucediendo y no por nosotros, porque se nos sale de las manos. Pero ya ese pendiente no está de parte de nosotros. Así que sí, imagínate tú. Me preguntan, ¿irías al velorio o al entierro si tu papá se muere? No, ya lo enterramos hace rato. Y si no nos quiso en vida y no nos quiso ver y no quiso buscar el reencuentro, ¿por qué voy a ir a hacer un papelón? ¿A darle comida a los medios de comunicación y a los paparazzi? No, no, no. Ya esa etapa la pasamos, ya no estaríamos ahí. Que lo lloren los que tienen que llorarlo. Ya nosotros lo hicimos. Y sería para mí una cosa terrible saber que se fue y quedó ese gran pendiente. Consejo. Nos podemos ir en cualquier momento porque nadie vive para siempre. Lo ideal es irte con menos cargas. Resuelve tus pendientes. Primero porque Dios así lo quiere. Y si eres creyente y lo vociferas a diario en tu boca, tienes que hacer lo que Él quiere que tú hagas, no lo que tu carne quiera que hagas. En ese caso, trata de resolver los pendientes que tengas. Si tienes años sin hablar con tu hermano o con tu hermana o con tu madre o con tu familia, con algún tío. Si tienes un problema ahí que ha pasado años y, ah, lo quiero pero bien lejos. Eso lo tienes que resolver antes de que te llamen. Porque es mejor irte espiritualmente sin cargas. Eso lo tienes que hacer y lo tienes que hacer ayer. Ayer. Eso sí, hay que apurarlo. Wow, me desatete lo dije. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Tú me dijiste cuando entraste aquí que hace un año y cuatro meses es que realmente estás empezando a vivir. No me digas nada, por favor. Quédense ahí, que ella nos va a decir por qué. Cuéntanos de tu renacer. Bueno, es parte de mi sabotaje. Pasé muchos años dedicada a la pobrecita yo, pobrecita yo. Y eso me dio permiso, pues, a abandonar a Liliana y a dejarla en pico, en caída libre, hasta que tocara a fondo, a nivel físico, a nivel emocional, a beber de más y a fumar de más y a dejarme engordar de una manera desbordada que no pude controlarlo. Hice todas las dietas a vida. Yo sufría para vestirme en una tarima, era un parto, tenía que taparme los mondongos, todo. Yo siempre fui una mujer muy coqueta y muy segura de mi personalidad. Inclusive, después que parí, me obligué a tratar de llegar al peso que tenía y a la figura que tenía antes. Nunca me ha quitado el sueño, en realidad. Yo soy muy contenta con quien yo soy toda la vida. Y quizás eso, pues, me hizo algo diferente. En los medios de televisión no tenía que hablar con acento neutro y tampoco tenía que pesar 40 libras. Y entonces, eso me daba como permiso hacer papeles de novelas, programas de televisión, como conductora, como comediante, como lo que fuere. Y, pues, mi físico me ayudaba a eso, aunado y apoyado por una personalidad muy estable y muy definida, que tenían que ponerse los pantalones los demás para poderme llegar más o menos al lado. Pero en esa caída libre, pues, llegué a una posición donde no podía seguir mintiendo. Donde lloraba con mi mamá, deprimida, porque me deprimí. El autoestima en el subsuelo te lleva a una depresión que no lo puedes tapar con un dedo. El sol sigue brillando y es imposible tapar. No te importa nada, pasas días que no quieres salir de la cama, porque no te quieres vestir, porque nada te queda, porque estaba pesando 220 libras y estaba pesando más de cuando estaba en estado. Y tuve un tú a tú con Dios como los tengo muy a menudo. Me encerré en el baño y casi que meto la cara, mi cabeza en la poceta, porque yo le hablo a Dios así, tú a tú. Porque Dios, primero, antes de que ser Dios, es papá. Y entonces él es mi papá y yo le hablo a papá como le hablo a papá. O me sacas de aquí o me muero. O me buscas la manera de que yo salga y me rescatas. Yo sé que ya lo existe en la Cruz del Calvario, pero tienes que volver a hacer otro milagro en mi vida. Dime qué hacer, dime dónde, dime quién es. Y muéstramelo ya. Necesito un milagro y lo necesito urgente. Y recuerdo que estaba, tenía como cinco botellas de whisky encima cuando decidí cerrarme y hablar con Dios. Y ahí me imagino que a él le encanta la sinceridad, porque mentiritas a Dios, olvídate de las mentiritas con Dios. Mi mamá fue la que me dijo, siempre busqué excusas para buscar una solución inmediata. Siempre hay un show, siempre hay una presentación, ahora no tengo tiempo, ahora tengo esto y ahora tengo lo otro. Recuerdo que mi hermana y mi mamá me dijeron, páralo todo. En este momento no puedes hacer una presentación musical. No puedes presentarte así en una tarima. Tu público no se lo merece. No puedes. No puedes cantar y aguantar físicamente como cantas tú una hora, una hora y media a full pulmón, porque físicamente el cuerpo ya no te da. Eso para mí fue mortal. Y era la verdad. Y empecé a pedirle a Dios ayuda. Y tan bello. Nunca falta y nunca llega tarde. Juntó dos más dos. Y de la nada me llega esta señora, que es sponsor del show de las Morillos. Tiene una tienda de perfumerías. Donatella Perfumes. Mami te amo y te adoro. Y me de la nada. Porque uno dice, no, coincidencias. Yo no creo coincidencias, son diocidencias. Esta señora no sabía que yo estaba buscando una respuesta de Dios inmediata en cuanto a eso. Ella simplemente se acercó. Y como yo siempre he sido una gordita feliz, que siempre se está riendo, pues a nadie se le ocurrió que yo estaba suicida. Y ella me empezó a mostrar, mira cómo era mi hija antes, míralo ahora. Una cosa así y una cosa así. Mira cómo era mi marido, míralo ahora. Mira cómo eran mis hijos, mira cómo es ahora. Y yo estoy, ahora voy yo y me voy a operar con tal doctor. Dime quién es, dónde lo consigo. Yo hice mi tarea, hice mi research, porque me gusta averiguar. Y me vi con otros doctores que me querían quitar los dos ojos de mi cara por hacerme una mini manga gástrica para cambiar de un momento a otro mi vida. Y me vi con el doctor de, ¿cómo se llama esta mujer de Univision? De pelito cortito, papi. Antonieta Collins, déspota, grosero. Tiene mucho que aprender en etiqueta y en toque humano a nivel de doctor. Tiene el llamado equivocado. Se lo pueden poner de mi parte o lo puedo repetir. Me vi con otros dos, me hizo llorar, me recuerdo. Y mi mamá decía, vámonos de aquí, hija, esto no es el doctor indicado. Salimos corriendo. Me vi con otros dos más, donde era prácticamente económicamente inaccesible y no hubo química entre el doctor y Liliana. Y dije, aquí no es, aquí tampoco es, aquí no es. Llego y me veo con doctor Ronald Moore. Me encerré con él en su oficina como dos horas. Lloré y le conté toda la historia de mi vida desde que tenía tres años, que siempre fui gordita, pasando por toda mi vida hasta el día de hoy. Me acuerdo que me traía en agua, mi hermana Lily Bitt me acompañó. Y el doctor tan bello me decía en inglés, don't worry about it, I am going to help you. Yo lloraba, o sea, a mí no me importó nada, no tenía nada que perder. Y en ese interín, pues, me decidí, la decisión la tomé en mi interior. Cuando supe la conexión entre este doctor maravilloso y yo, dije, este sí es. Sácame fecha ya. Adivina que eso, porque no nos conocían en República Dominicana. No, porque yo, seguramente. Mi esposo es cirujano bariátrico, el doctor Pablo García. Bueno, a mí me ofrecieron la operación por intercambio varios doctores en Venezuela. Uno en Colombia, hice un Zoom con él y yo durante la entrevista. No hubo match. Esto es importantísimo, el match. No hubo un match emocional, espiritual, porque yo necesitaba ese ok, esa luz verde de parte de Dios. No le quito el crédito a ninguno de los doctoras, a los doctores maravillosos. Yo simplemente fui con el que me identifiqué a nivel humano, a nivel mujer, con el que hubo un click, no solamente con él, sino con el staff de la clínica, donde inmediatamente dije, ¿dónde? ¿qué día? ¿qué día voy? Recuerdo que Lili B no pudo estar presente, pero estuvo mi madre durante toda la cirugía, que fue, ¿qué? ¿veinte, veinticinco minutos? Sí. Es una tontería en realidad. Sí, menos de una hora. ¿De qué me arrepiento hoy en día de no hacérmela antes? Entonces, en año y medio tengo un cuerpo totalmente diferente. Mi energía fue del piso hasta el techo. Mi autoestima es otra cosa. Mi vida sexual no les puedo contar. Ahora estoy disfrutando de mi cuerpo, como lo hice cuando tenía 20, 25 años, donde me podía poner las cosas más cortitas. Y como, por ejemplo, esto, que tenía años cuando llegué, yo decía, esto es muy corto, pero ya tengo 55 años, pues, ¿qué me importa? Hoy me siento tan libre y tan segura de mí que es tan importante que la mujer, sobre todo cuando tiene varios años de casada, el primero que te va a decir que no te hagas nada es tu marido. Cuando tú lo necesitas más, cuando tienes ya la necesidad de dormir semisentada, porque ya el cuerpo no te da con la acidez, ya con la ronquera, ya no puedes dormir en paz. Cuando la ropa no te queda, cuando eres una mujer infeliz y tienes que atender a tu marido y tienes que atender a tus hijos y ya tu vida, la calidad de tu vida ya se fue para el subsuelo. Es un momento de decir, voy a parar esto aquí y voy a hacer algo por mí. La decisión la tienes que tomar tú por ti. Sí, que soy, nací de nuevo. Yo siempre digo, nací espiritualmente hace mucho tiempo, nací de nuevo espiritualmente porque lo tienes que hacer y nací físicamente de nuevo, lo digo con todo el amor y toda la verdad, hace un año y cuatro meses. Nací de nuevo. Lilianita tiene otra fecha de nacimiento. Bravo, bravo. Qué bella. Qué bella. Yo, esto se llama curando cuerpo, sanando almas. Sí. Pero yo soy cirujana plástica. Sí. ¿Te has hecho alguna cirugía plástica? Me hice, honestamente, varias liposucciones y las perdí todas porque yo veía el cambio inmediato, pero la mente tiene memoria. Entonces, si no te cuidas y te sacrificas y no estás encima de la nueva figura que te hicieron, pues la vas a perder. Tardo o temprano la vas a perder y yo perdí todas las que me hice y fueron dos o tres. Y las perdí todas. Y mi cara no tiene absolutamente nada. La gente piensa que esta nariz está alterada, no, esto es morillo, 100%. Una nariz pequeña, si fuera Rodríguez, fuera un poquito más isleña. El Puma sí se la arregló. No le cambió mucho su capacidad vocal. Por eso es que Barbra Streisand no se va a operar nunca su nariz porque le cambia la resonancia de su voz para cantar. Lila Morillo tampoco se ha hecho nada en su nariz. Esa es un nariz morillo-boso. Son chiquitas, muy delicadas ellas. La boca es otra cosa. La boca y la nariz, otra cosa diferente. A ver, otras cirugías no me he hecho en realidad nada. Los senos sí me los hice. Me los tengo que volver a arreglar porque ya con la pérdida de peso tan abrumante, pues hay que hacer ciertos retoquitos. Que pienso hacerme los más adelante cuando ya... En República Dominicana, más adelante. Cuando busque el lugar y encuentre el lugar, que haga clic de nuevo. Y lo voy a hacer, claro, no tengo nada en contra de las urgías, no tengo nada en contra de eso. Es más, en esto tan exigente, en el mundo en el que yo me desenvuelvo, pues uno tiene que estar encima de uno. Y hay que envejecer con dignidad, como dice mi Santa Madre, Lila Morillo. Hay que envejecerla. La vejez no va a llegar a todos, pero hay que hacerlo con dignidad. Llegar bonitos. Llegar completos y hay que hacerlo. Igual, por uno. Si te falta un diente, póntelo. Si te tienes que hacer una cirugía, háztela. Si te tienes que hacer la banguita más gástrica, hágasela. Si tienes que buscarte novio nuevo, marido nuevo, hágalo. No sufra. Si no sirve, bótelo y se consigue uno nuevo. Para eso está la vida y la vida es corta y va pasando rápido. ¿Qué más te puedo decir? Esa sería la recomendación que le darías a todos. Que vivan la vida al máximo. Hay que vivir la vida al máximo como si nos fuéramos mañana. Pero cada minuto cuenta. No de menos, sino de más. Eso no importa. Mi hermana siempre me corrigió porque me gustaba mucho decir, it doesn't matter. Eso no importa. Y me dice mi hermana que al día de hoy, no. Sí importa. Y como nos vamos a ir, ahora importa más. Sí importa y todo tiene importancia. Todo. Lo que dices, cómo lo dices. Lo que no dices, lo que dejas de hacer. Lo que haces. Lo que no haces. Cómo lo haces. Las acciones pesan más y hablan más duro que las palabras. Dios fue un Dios de acción. Dios además de decir hágase la luz, también dijo te amo y se colgó en una cruz. O sea que no fue te amo de lejito. Hay que vivir la vida, pero hay que vivirla conscientes de que estamos, cada palabra es una siembra que vamos a cosechar. Cada acción es una siembra que tú plantas. La gente dice, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo no le hago daño a nadie? Mi amor, en algún momento sembraste papas y te salió la matica de mango. Déjame decirte que quieras o no y seas elérgica al mango, te vas a tener que chupar la pepa de mango porque lo que siembres te lo vas a tener que comer. Por eso hay que tener cuidado en lo que se siembra. Las amistades son siembras. La familia es una asignatura pendiente que te dio Dios, que la tienes que trabajar. Las amistades se escogen, los trabajos se escogen, los llamados en la vida no. Cada quien tiene un llamado especial para hacer lo que hacemos lo mejor posible. Pero la familia te la puso Dios ahí, que no soporto a mi mamá, pues trabajo pendiente tiene mami. Que mi papá es un cerdo que no se atiende a la familia. Tienes trabajo que hacer y es un trabajo de amor y a diario. Y tienes que cambiar tu futuro con lo que dices en tu presente. El día de mañana lo cambias hoy, con la palabra, con la palabra vas moldeando lo que viene mañana. Hay tantas cosas que he aprendido que duraríamos aquí toda una tarde. Me encanta. No me gustan los santurrones, no me gustan las personas que van por ahí. Ay, esa niña toma whisky, ella no es cristiana. Ay, esa niña dijo que la otra era tal cosa. Esa no es cristiana. Esa deja mucho que desear porque la mamá se pone ropa pegada y tiene casi 80 años. Y la hermana no se la han visto novios, sino puras mujeres. Esa lengua viperina tóxica yo la parto de mi vida. Y dejo que sus siembras se la comen. Yo me puedo sentar tranquila, esperar que empiecen a llorar mientras que se comen la semilla, la siembra que sembraron. Dedícate a lo tuyo y deja a los demás vivir sus vidas. Puedes opinar y puedes dar tu opinión y puedes decir lo que sientes. Pero la final, mi amor, cada quien vive lo suyo. Cuando te mueras vas a ser Dios y tú y más nadie. Ni mami, ni papi, ni el público, ni Bad Bunny, ni nadie. Ni nadie. Diosito, Dios Todopoderoso y su inmensidad inmaculada y tú. Nadie más. Entonces eso tenlo en cuenta cuando vayas a maldecir, cuando vayas a tratar mal a tu mamá, cuando vayas a despotecar a tu papá, que Dios lo puso ahí por una razón y motivo. Cuando vayas a calumniar a un hermano tuyo o una hermana tuya. Cuando vayas a hacer algo indebido que mañana... Y si tienes que pedir perdón, hágalo. Que eso no te quita, eso te da. Qué bonito es, me equivoqué. Perdóname. Dame un chance para rectificarlo. Sobre todo en las amistades. Las personas que trabajan juntas, que tienen años fomentando una amistad por una pendejada, una tontería. Se dejan de hablar, se cortan las cabezas, cae la chorrera de sangre, se descuartizan y ya no se quieren hablar. Pero antes eran amistades, antes eran mejores amigos. Esas son las cosas que Dios necesita que tú trabajes. Tienes que comerte tu ego, tienes que crucificar la carne en la cruz y decir, ven acá, me equivoqué. Perdóname. Si en algún momento te dije algo indebido, por inmadura, por tonta o porque me dejé llevar por el que dirán. Porque las malas influencias me llenaron la cabeza de pajaritos azules. Y en algún momento te dije algo que te dijo, perdóname. Inmediatamente sacas esa raíz de amargura y plantas una cosa bonita que puede tener. Y un ejemplo maravilloso para tu familia y tus hijos. Mamá que me estás escuchando, el ejemplo lo das tú. La crianza la haces tú. Tus hijos los moldeas tú. No el sistema, no el gobierno, no los maestros, no los curas, no los pastores. Los haces usted en casa. Principios, pequeñas cositas que haces a diario. Que tus hijos dicen, ay, esto no me hace. Pero a mí en la escuela me dicen otra cosa. No, pero esto es lo que yo estoy diciendo yo a ti. Esto es así y esto es asado. No importa lo que diga la maestra, el cura, eso es así. Yo siempre digo que si mi hija Galilea estuviera chiquita ahorita, ya estuviera presa. Ya yo estuviera presa. Porque si a mí me le llega a decir a mi hija, una maestra, que ella no es niña y que puede ser niño y que no tiene su sexualidad marcada, yo voy a la escuela, la agarro por el cabello, le doy tres trompones y que me llamen a la policía y me metan presa. Ahí quedó listo, quedó hecho, quedó listo. Gracias a Dios que ya crié. Y gloria a Dios que me dio la sabiduría para criar bíblicamente en la palabra de Dios y con principios. Humana es un hembrón hermoso y mujer 100%. Pero qué difícil criar hoy, qué difícil para los padres. Conéctense con Dios porque la guerra afuera está candela. Y los perdigonazos y los bombardeos, los tomahawks que les están bombardeando a nuestros hijos, no es solamente con la música. Es en las mismas escuelas donde le están metiendo un montón de cosas tóxicas en la cabeza que les está costando a ustedes criar más. ¿Y cómo hago, Liliana? Sí, busca de Dios, pide sabiduría a Dios para ver cómo vas a llevar a tus hijos con la inclinación que tengan. Pero que la crianza venga de casa porque no nadie los conoce mejores que ustedes que son sus padres. Basado en eso, con Dios por delante, uno va por aquí no, por aquí sí. Y eso lo va fomentando. Pero gracias a Dios que no me tiene nadie que sacar de la cárcel. Qué bella Liliana, muchísimas gracias. Y yo quiero terminar este Curando Cuerpo Sanando Almas de una manera diferente. Amén. Yo quiero que tú me cantes un poquito. Ay, que te cantes un poquito. Así vamos a cerrar hoy. Ay, ahí cerramos. Una canción de Liliana Morillo. Bueno, todas me encantan porque a mí me encanta cantarle a la mujer. Pero hay que no sé, siempre lo digo en tarima. La mujer que no haya llorado a lágrimas negras es una mentirosa. Y aún con el rímel de ese antiagua, anti lloradera, las lágrimas negras corren siempre. Y eso nos hace más mujeres. Un corazón roto habla maravillas de todas nosotras. Y esta va para ti, mujer, que tienes el corazón roto. Eso tienes que sanarlo rápido y para adelante, para arriba, con todo. Aunque tú me hayas dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones. Y en vez de maldecirte con justo en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sigo. ¿Ya? Esto es tuyo. Gracias. Gracias, gracias.